Hola, soy Cristina Fernández, DJ Crispa, soy de Balsareng, Barcelona y tengo 25 años. Me gustan muchos estilos de la música electrónica, pero los que me gusta mezclar es el house y el techno house. Algunos de los DJs que me inspiran son Richie Haunting, Luciano, Riva Star, Denise Ferrer, Paul Kalbrenner... De momento esto para mí es como un hobby, pero me gustaría dedicarle más tiempo y encararme más profesionalmente, ya que me encanta la música y me gustaría transmitir todo lo que yo siento a la otra gente. Espero que os guste mi sesión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.